Es por aquí, sígueme, sígueme. ¿Por qué me estás trayendo a este sitio? ¿No te acuerdas qué pasó la última vez que chupamos juntos? Te he traído acá, Lorena, porque conozco un amigo que nos puede ayudar a encontrar a Maripaz. ¿Acá? Sí, 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 confirmado, de todas maneras. El miércoles nos vemos ahí. Listo, gracias. Y precisamente ahí está, ven. Coqui. Habla, Tito, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé si recuerdas a Lorena, la madre de mi hija. Mira, necesito tu ayuda para encontrarla. ¿Pero está a tu lado? A mi hija, Coqui. Ah, sí, no, sí, claro, qué tonto. A ver, ¿para qué soy bueno? Para nada. No entiendo qué hacemos perdiendo el tiempo con este payaso cuando deberíamos dar parte a la policía. La policía no va a hacer nada hasta después de 24 horas. Si alguien se la llevó, puede ser ya muy tarde. Lorena, hazle caso a Coqui. Ahí donde lo ves, él conoce a los más avesados delincuentes de la ciudad. Se pasea por los bajos fondos como si estuviera en su casa. Y es muy respetado en los más peligrosos barracones. Tiro, Tito, Tito. Déjalo ahí nomás. Mi hija se fugó, no la secuestraron. Esperemos que así sea. ¿Y cómo estás tan segura? Porque me dejó esta nota. ¿Y recién me lo dices? ¿Y por qué no me la mostraste antes? Porque te estoy pidiendo ayuda, no que te pongas a jugar al detective. Ah, ya, o sea que yo solo puedo hacer lo que tú me dices. Mira, te recuerdo que Maripaz también es mi hija y tengo derechos. Te recuerdo que eso está por verse. ¿Quién es Valentino? ¿Quién? ¿Qué? Coqui, por favor, no empieces a llamar a tus amigos delincuentes. Ya te hemos dicho que se ha fugado, no que le han secuestrado. ¿Sabes qué? Gracias por nada, ¿ya? No, no, no. Valentino es un amigo de mi hija. ¿Por qué? Parece que el Valentino tiene mucho que explicar. Todavía se ve lo que escribió en la hoja anterior. ¿Un adolescente que todavía escribe? ¡Eso es increíble! Claro, ella sabía que la pila del celular se le iba a agotar. En cambio al papel no se le baja la batería. Mi hija es tan inteligente, ¡se parece a mí! ¿Ah, sí? Entonces, descifra lo que dice ahí. Sí, claro. A ver, dice, eh... Vire Valentino 6 Zambos. ¿Qué? Dirección Valentino, hermano Lobo 369 Zamborja. Parece que son algo más que amiguitos. ¿Y es muy mayor ese Valentino? Dos años. ¿Por? Vine a ir a la casa de alguien que ya no está en el colegio. ¡Conoco la zona! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Apúrate! Muchísimas gracias y discúlpame por haberte llamado payaso. Gracias, gracias. No soy tan malo como me pido. Ya, es a una cuadra. Mejor déjame que prefiero llegar caminando. ¿Estás loca? Yo voy a ir contigo. ¿Qué te pasa? Yo no necesito guardaespaldas. Además, Valentino es un chico bien. ¿Lo conoces? ¿Ha ido a tu casa? Bueno, no, pero Maripaz me ha hablado de él. Además, ha visto fotos. Se nota de buena familia, educado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Escúchame, ¿ya? Yo he escuchado ese cuento muchas veces. ¡Vive en hermano lobo! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Que debe ser un lobo! ¡A ver, por favor! No puedes estar desconfiando de todo el mundo. Cuando se trata de mi hija silla... Mira, papito, vamos a dejar en claro algo. Puede que sea tu hija biológica, pero no tienes ningún tipo de relación con ella. ¡Mira, mamita! Es cierto, lamentablemente tienes razón. Por eso debo construir un vínculo con ella. Ya, pero poco a poco. Mira todo lo que ha pasado con decirle la verdad. Pero por eso fue tu culpa, papá. ¿Qué cosa? No, no, no. Tienes razón. No hay que precipitarnos. Vamos poco a poco. Ok, ya. Así está mejor. Ahora, por favor, déjame la casa del chico, que yo voy a ir. Pero ven, hermano lobo. Eso debe significar algo. ¿Me vas a dejar o no? Ya, ya. Ya hemos tocado un montón de casas y todavía nada. ¿Tú estás seguro que esta es la calle? Sí, claro. Estoy segurísimo. Mira, dice, hermano lobo. Lo que no está muy claro es el número, porque puede ser 3, 6, 8, 007. Mira, yo por encontrar a mi hija me toco todos los edificios. No importa. Yo también. Vamos. No, tú no. ¿Por qué? Porque no, pues. Ya te dije que Valentino es un chico bien educado, con clase. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué? Que Maripaz se va a avergonzar. Nos va a quitar el habla de por vida. No lo había pensado. Tienes razón. Obvio que tengo razón. No cualquiera es mamá de una adolescente. Mejor vamos por otro. Sí, después de usted. Ahora quieres estar mirando, seguro. ¡Ya! Yo voy adelante. Oye, qué pesada. Bueno, esta es la última casa de la cuadra. Pero, ¿tú estás seguro que esta era la calle? ¿No te habrás equivocado? No, no, no. Esta tiene que ser. Hola. ¿Estamos buscando a Valentino? Valentino soy yo. ¿Eh, Valentino? Este chiquito es imbualito a ti. ¿Chiquito? ¿Cuál chiquito? Es un manganzón y encima tiene pinta de pastrulo. Júrame por tu vida que no es tu familia. Te lo juro por mi hija. Antes que se gasten, en esta casa le rezamos al rosario día y noche. Somos católicos. Permisito. No, 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 no. Yo estoy buscando a Maripaz. Soy su mamá. Maripaz. Maripaz, Maripaz. Flaquita, pelo crespo, blancona, ojos claros. Sí. Ya que no la veo hace meses, oye. ¿Pero tú no eres Valentino? Sí, claro. Desde que se amanece hasta que se esconde el sol. Sus amiguitas te indican como el tipejo que la anda enamorando. ¿Mi hija está adentro? ¿Su hija? ¿Usted es el padre ausente que habla como una bestia? ¿Y tú cómo te sabes esa historia si hace meses que no la ves? Ay. Mira. Dame un ratito. Lo bestia se me va a salir si no me dices dónde está Maripaz. Porque desde que abriste la puerta me has dado mala espina con tu ropita simplón y tus modales de callejón. Con toda tu desfachatez. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué pasa? Bueno, ahora mismo me vas a decir dónde está Maripaz. Mister, mister, ceñito, cálmense, ¿sí? Sí, en esta casa Maripaz no está. ¡Hijita! ¡Hijita, mi amor, por favor! ¿Sabes lo angustiada que ha estado? Vámonos para la casa. No, yo... Yo no quiero ir contigo. Mi amor, no hagas esto más difícil. Vamos a la casa. No, no puedes obligar. Después de todo lo que me has hecho. Encima, te apareces con él. Hola, hijita. No me digas así. Él también estaba muy preocupado por ti, Maripaz, por favor. No me importa su preocupación, mamá. Yo no quiero ir contigo. Maripaz, basta. ¡Vámonos para la casa! Maripaz, yo creo que lo mejor es que le hagas caso a tu vieja. ¿Vieja? Oye, ¿qué es eso de vieja? ¿Qué es eso de vieja? Ya, ya. Más respeto con la dama. Anda, mejor. Está bien. Chao, Valentino. Gracias por todo. Hijita, este chiquito habla y se viste como si estuviera en un callejón. ¿De dónde lo has sacado? Bueno, lo tengo en los genes. Ah, mejor vamos a la casa. No, no te me acerques. Yo creo que necesitamos estar solas, Tito. Gracias. Vamos. Contigo quiero hablar. ¿Y por qué no se fue con su familia? Aquí estoy bien, gracias. Bueno, mister. Me va a disculpar porque tengo que ir a sacar a pasear a la nutria. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Pasear a la nutria? ¿Pasear a la nutria? Eso sí que es pasarse de grosero. Disculpe, pero tengo mis necesidades. ¡Viva, escúchame! Mocoso. A mí, a mí, no me vas a faltar el respeto, ¿ya? Cuando tú estás comprando un chicle, yo ya estoy reventando el lobo. Así que ahora mismo me vas a decir cuáles son tus intenciones con Maripaz. ¿Con Maripaz? Somos patas nada más. Patas, ¿no? Claro. Causas, ¿no? Y untas, ¿no? Eso no existe entre hombres y mujeres. Tú quieres ir más allá con mi hija. Si no me quiere creer, su problema será. El mío no es. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho hoy? ¿Qué manera es esa de responderle a un adulto, ah? En mis épocas, si un mocoso malcriado le respondía a un adulto, éste le reventaba la cara con un par de sopapos. En sus épocas, será. En las mías, no. En sus épocas, como usted dice. ¡Ah, ya! ¡Ahora me vas a viejar! ¡Me vas a viejar! A ver, a usted no le debo explicaciones, maestro. Así que, por favor, arranque nomás, ¿sí? Oye, ¿qué tienes, ah? ¿Te metes porquerías, ah? ¿Has escuchado? Yo soy el padre de Maripaz. Para empezar, Maripaz me ha dicho que usted nunca lo va a aceptar como su padre. Así que no se arañe tanto, maestro, por favor. Más bien, ahora sí me va a disculpar, porque tengo que ir a cortarle la cola a Goku. Permisito. Rosero, malcriado, cíntico, sinvergüenza, y encima todo tatuado, parece un prontuareado. No, no, no. Mi hija no puede estar con semejante perpento. No lo pienso permitir. No, yo lo voy a tener bien vigilado ese sinvergüenza. Cortarle la cola a Goku. ¿Va a decir eso? ¡Suscríbete al canal!